¡Hola! ¡Hola, hola! Tenía que haber empezado a grabar antes para que saliera el comienzo de la música esta, pero literalmente sin más dilación tenemos que ir al jefe. Hay algo que me está diciendo, ve al jefe, ve al jefe, ve al jefe rápido y efectivamente es la música. Guardar no, aunque sí, pero no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuanto más después es más mejor, ¿no? Pues vamos a la sala del trono. El chat se va a ir. Pero durante el jefe a lo mejor no importaría ponerlo, ya veremos. Nuestro único objetivo es robar el tesoro, ¡vamos! Sería cachondo que no te dejaran teletransportarte en la parte del jefe y tener que recorrer toda la mazmorra otra vez. Pero mejor que no. Bueno, digo jefe. A ver, el juego dice, uy, vamos a robar el tesoro y definitivamente no hay absolutamente nada más que hacer. No va a haber ninguna especie de contratiempo y el jefe definitivamente no nos va a descubrir ni nada de eso. Pero vamos, es evidente que el jefe nos va a descubrir y se va a liar parda. No es una mazmorra de verdad si al final no hay un jefe. Ahora, esto está demasiado vacío. Pero solamente por infiltrarse y definitivamente por ningún otro motivo vamos a subir por arriba. ¡Ay, qué hijoputas! Lo han cerrado. Bueno, pues entonces le hemos tocado el culo a la estatua sin motivo, pero por otra parte nunca estaré más. Y por otro camino no, ¿eh? Tampoco me van a dejar. Sí, definitivamente no hay ninguna emboscada esperándonos. Vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. ¿Qué cojones está pasando aquí? La puerta está abierta y bla, 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 bla. Como los han enviado a otra zona no quedará ninguno por aquí. ¿Cómo sabemos que los han enviado los jugadores a otra zona? La pintura será nuestra, se robamos el tesoro. ¡Adelante! Está diciendo la gente ahora de ponerse el bañador para el jefe. ¿Es un poco tarde? Técnicamente no, aún podría. ¿Queremos hacer el jefe con trajes normales y razonables? ¿O nos ponemos de mamarrachos? ¿Es un jefe? A lo mejor habría que tomarse las cosas serias. ¿O con mamarrachos? Para el primer jefe mejor de ladrones fantasma. De mamarrachos. Bañador. Ya que es lo peor que puede pasar. Oye, ¿no quería yo cambiar algún accesorio ahora que estoy aquí? El anillo del aliento podría ser interesante, pero... Evasión definitivamente va a venir bien. Al gato. Le quería poner al gato lo de curar con el... Con el diarama. Aunque tiene media y media va a venir bien para el jefe. El cristal de lujuria le voy a poner. Bueno, pues a vestirnos de mamarrachos. O... Donde quiera que esté el bañador. Claro que el gato no tendrá bañador. Es un gato. Por mucho que diga otra cosa. Alternativamente puede ir de Trish. Que son los del persona 1 y 2 que nunca existieron. Si no recuerdo mal. Efectivamente la... El hada esa que te recuperaba... Quiero decir vida, pero no me acuerdo seguro. Pero el 2 creo que molaba más. Dios, menús. Así mejor. Perfecto, vamos para allá. Casi estoy pensando en guardar para que se guarden los trajes. Pero nada, da igual. Vamos a definitivamente robar el tesoro sin ningún tipo de contratiempos. Nada malo va a pasar. Oye, por aquí abajo no hay nada que robar, ¿verdad? Que la primera vez no pudimos ir por aquí abajo. Nah. Ahora sí vamos bien para el jefe. Ahora es cuando. Focus. Oh, yeah. No me acuerdo. No me acuerdo de que moullaba de verdad. Está demasiado emocionado. Ni que fuera atún. Gato no toques, no vaya a ser que lo corrompas más todavía el tesoro de los sentimientos corruptos de camosidad. Ahora, más que el tesoro yo cogería unos cuantos billetes que hay efectivamente del suelo. Esas monedas monedas. Esas monedas de oro, por si acaso. Podemos coger objetos y luego traerlos al mundo real. ¿Por qué no? Esos dineros. Gato no toques. Bueno, sí, ni que fuera atún. Pero no toques. No, 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 no. Me deseas así. ¿Es prudencia que soy humana? ¿Cómo deberíamos saber? De todas formas, ustedes necesitan caerlo. Lo que haces es barcar las paredes. но la verdad, era más fácil de lo que pensaba. Eso pensaba probablemente que iba a ser una caja noctona o algo. El palacio desaparecerá si nos llevamos esto de vuelta, ¿no? Y Kamoshido también cambiará. Eso debería ser el caso. Bueno, ahora es nuestra oportunidad. A lo mejor el gato en lugar de gato humano originalmente era una burraca, y todo lo que brilla le gusta. Y es por eso. No porque sean de seres humanos ni nada. Siento que mi vínculo con Morgana se está fortaleciendo, y los brazos también. Aguantando el peso. No era el mejor momento, pero gracias gato, ¿me das algún poder? En este momento hubiera sido cuando hubiera conseguido lo de pasar el testigo al gato, creo. No recuerdo si era nivel 2 o nivel 3. Ahora no me dan nada. Y no sé si en esta escena me lo dan mal, ¿qué más da? Lo importante es que enlaces sociales. En el mejor de los momentos. La intro de este tío no la han cambiado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, a ella le quitas 22, a ella me quitas 300 millones. No vale. Con el gato a lo mejor usaré media para curar a todo el mundo. Aunque. Debería utilizar a IHA. Tú eres ligeramente más resistente probablemente. Para ver si le afecta a IHA. Y si no, tendré que hacer estados alterados. ¿Puedo poner el chat? ¿No lo tapa? ¡Neeh! No. No puedo dar tampoco mucha libertad. Que luego confundís libertad con libertinaje. Así que eso. Ya veremos si os portáis bien. Por ahora. No hace falta curar a nadie. Tengo que atacar físico y eso. Y además las balas son gratis. 72 no está mal. Asalto de voleibol. Vale, este es especial. No ha hecho ninguna... No ha hecho ninguna... Oh. Eh, no vale. Tener dos turnos no vale. Oh, wow. Ok, hemos tenido mucha folla con los esquivares. Daño crítico está bien. Daño crítico está bien. Y Ryuji yo creo que va a ser el más físico. Y ya ha gastado los disparos. Así que si va a hacerle un crítico, estaría interesante el tema. Hagamos disparos. No sé si gastar todas las balas, porque si luego tengo que disparar a los pez queñines, sería bueno... Tener ataques que tienen múltiplo objetivo. Por ahora voy a parar ya. No vaya a ser. Ahora, tengo una acometida interesante para ti. Eh, no ha sido crítico. Me voy a gastar la... Me voy a guardar las balas de todos por el momento. Ahora si veo a quien ataque de algún media y ya está, cura todo el mundo. Que no estamos. Potenciador del híbrido. Fantástico. ¿Se lo come con el tenedor? No recordaba que tuviera tenedor. Se ha curado toda la vida. Ya lo sabía. Esquivo otra vez. No esperaba que funcionara. ¿Cómo tenemos tanta evasión? ¿Qué hemos hecho? Pero yo creía que cogía la copa con la mano y se los comía así. ¿Creía recordar? No recuerdo. Del todo bien. Pero vale. Que tal vez deberíamos atacarle a la copa. Sí, es una idea, juego. Si lo hubiera hecho antes... Eija tampoco es súper efectivo. Me voy a quedar con... Probablemente Gamebook. Yo creo que va a ser lo más seguro. Puedo probar con Luz. Pero voy a atacarle a él por probar si tiene debilidad él mismo a Luz. Nah, no contaba con ello. Los jefes no creo que... Puede que sea por los bañadores, la evasión puede ser. Los jefes no suelen tener ninguna debilidad así porque si no sería demasiado fácil. Ahora, ya tenemos dos objetivos a los que disparar. Sabía que había que dispararle eventualmente a la copa. Pero creo recordar... Pensaba recordar que también había que disparar a los querubines esos raros. Que no toquéis las cosas de tocar, que te lo has creído. Pero... Ahora voy a centrarme en la copa para que no se cure. Y ya está. ¿Y ningún crítico? Claro, cada copa no se se podrá hacer. Estamos bien de salud. Hemos esquivado demasiado. No me lo esperaba. Acribillemos a esa copa. Es daño gratis sin gastar. Ah, espera. De la copa que tiene en la mano también, bebé. Y esto sí que lo hace a mano. Aunque ha... La mete a un poco, ouch. A la Anne que lleva... En la copa de vino. Pero bueno, que sí. Debería... Rakunda, ¿qué hace? Reducir la defensa podría ser interesante. Creo que he empezado a utilizar estados alterados para los jefes. Los va a hacer mejor. Por ahora... Yo mis disparos no los he gastado aún, ¿eh? 99 no está mal. ¿Y el fuego? Ah, senta. Tú hazle otra cometida, pero esto está casi ya. Tarukaja, ¿qué hace? Es una maniquí. ¿Qué más da que sea maniquí que sea...? Puede ser Anne de verdad perfectamente. Claro que no se está moviendo demasiado. Lo mismo da. O sea... ¿Puedo aumentar el ataque de alguien? ¿Y bajar la defensa con el prota? Podría ser una idea. Ahora, vamos a curarnos de inmediato. Ay, no tengo media. No había conseguido media. Pensaba que la había conseguido, pero puede que sea el siguiente nivel o algo así. Cago en. Vamos a curar a... A este. Pero pensaba que tiene una cura para todo el mundo. Por eso me estaba a lo mejor esperando un poco más para hacer las curas. ¡Guau! No le ha tocado ni una puta vez a Anne. ¿Qué es el objetivo primordial de este jefe? Este jefe le encanta atacar a Anne. Porque es Anne y tiene sentido con el argumento y eso. ¿Le puedo robar vida a la copa? Como pregunta. Oh, sí, pero le quedaba muy poca. Pero no lo ha llegado a tocar. Lo ha esquivado todo. Súper raro. Usualmente Anne tendría que estar cobrando. Sí, venga. ¿Y qué? Ya pensaré en eso luego. ¿Estamos negociando con Camosida? No recordaba que negociemos. Lo tenemos contra las cuerdas. Hacerle un ataque de estos guayses. Nos lo quedamos como persona. No, gracias. Es muy feo. Ahora, Mara, sin embargo, es una preciosidad. Pero bueno, eh. ¿Mayoría de dos? ¿O tres? Dos. ¿Y qué? Pero lo de ya pensar en eso luego no tiene sentido. No sé cómo sería originalmente esa frase, pero... Meh. Como sigo diciendo, yo soy Camosida. No, no soy Camosida. No, no soy Camosida. Siempre vi a ti como un golpe de golpe de golpe. Pero ahora mismo... eres un periódico. Nosotros hemos llegado todo este camino para cerrarlo. ¿Puedes dejarlo y enviarlo? Soy el rey y eso no significa nada para vosotros, ataque comunismo, chúpate esa, ahora le hemos quitado muy poquito. El pueblo soberano. Mierda, espero que de verdad no tengamos que atacar a los pequeñines. ¡Que nos cubramos, dices! ¿A quién no le va a hacer gracia? ¿Dónde está mi traje? Lo siento, King Kamoshida. Tengo aquí. Mishima. ¿Mishima? Espera, ¿qué? ¿Por qué está aquí? Calma. Esa es la versión cognitiva de Kamoshida. No es la verdad Mishima. Me parece que él va a seguir. ¡Aquí está tu guarda! ¿Quién es siguiente? Esto es nuevo. Supongo que recordaría haberle pegado a Mishima. ¡Mishima! Ahora, te voy a pegar de todas formas, de eso no te vas a librar, pero... Pero Mishima no salía. Y no puedo apuntarle. Cuidado con el superataque, lo va a hacer ya. Pero no va... No... O sea... No puedo apuntar a Mishima. ¡Quiero apuntar a Mishima! ¡Déjame pegarle a Mishima! De todas formas, el juego me dice que me tengo que cubrir descaradamente. Así que me cubriré descaradamente. Lo malo es que Ryuji está con poca vida. Tal vez debería curarle, pero si le curo, el gato no se cubre. Y si el gato no se cubre, el gato puede que muera. ¿Tenía cosas de revivir? Eh, seguro que lo esquiva el otro. ¿Rémate con la lengua o ha sido con el brazo? No he estado seguro. Mira, sobrevivido. A ver, no puedo dar cuidado con Mishima con la coja. ¡Ey! ¡Sip para brains! ¡Sup atrae de mi cuerpo! ¡No, no, no, no puedo venir, Mishima! ¡Ojo de esta, Mishima! ¡Es verdad, que viene! ¡Sup. ¡Sup. ¡Sup! 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 ¡Besas! ¡Muchito! ¡Te trajo tu bola! ¡Como tú te preguntaste! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, todas las mujeres deberían pagar mis mordas como esto! ¡Y eso es verdad, suerte! ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Panther, calma! ¡Ese no es el verdadero! ¡Sí, sí, sí! ¡Tienes razón! ¡Pero esto es solo! ¡Dame! ¡Suzui también! ¡Susui también! ¡Susui también! ¡Susui también! ¡Susui también! ¡Susui, chico de mierda! Camosida abre mucho los ojos Si seguimos atacando a Camosida mientras se presenta con pregracia podemos detenerlo ¡Tenemos un problema! ¡Estamos con poca vida! O deberíamos atacar a la Susui cognitiva para que no vuelva a coger la pelota Ahora me das la opción ¿Me dejas pegarle a Susui pero no me dejas pegarle a Missy Mander? ¡Está la mierda! Como es una Susui cognitiva la que atacaremos no debería afectarle a la real A ver, es una Susui del mundo de la mente de Camosida Literalmente, no debería afectarle La cosa es atacar a Susui falsa Ahora, Anse lo va a tomar a mal Pero si fuera a Missy Mander sería mejor O sea, si me dicen pegarle a Missy Mander no lo dudo Pero No es culpa mía, el chat está decidiendo Creerme Que ataquemos a Susui Ah, nada que decir Ok Habrá que matarla antes De que Le pase la pelota por primera vez Si no vamos a palmar De todas formas me gustaría asegurar e intentar curarme a mí mismo Así que le voy a ver si le puedo robar vida ¿Y cuánto le robo? 30 No es bueno Que tiene debilidades, espérate Así ya no le va a poder pasar la pelota, ¿verdad? Cuando esté tumbada en el suelo me puedo centrar en el jefe O eso espero Gato, te voy a pasar a ti para que cures Un diarama este que no hay que curarle más por ahora Aunque el SP se va a resentir Te voy a aumentar el daño a ti Ryuji Creo que quitas más físico que yo Creo Ahora hundía a Ann Y yo estoy más o menos bien Pero solo más o menos Si hubiera tenido media hubiera sido bastante mejor esto No se lo puedes pasar Estás en el suelo Hemos sido engañados Golpe de gracia del amor Ahora sí que la hemos cagado El gato como siempre Vale, hay que matarla No hay que tirarla al suelo Es una cosa que acabamos de descubrir Gato, me vas a curar a mí Gato, tengo revivir ¿A que sí? Sí Me vale cualquiera de las dos No sé Porque tengo dos tipos distintos de objetos Que hacen lo mismo Pero bueno Ann ha esquivado Buen trabajo Ann No sé cómo está esquivando tanto hoy De verdad que ojalá hubiera tenido Media Hubiera sido una gran diferencia A mí me tengo que curar del todo Paso de movidas Y vosotros intentad hacerle algo a esta Es débil a todo Básicamente Pero me sirve de poco si no se muere Gato, cúrate a ti mismo Espérate No está preparando el ataque Mierda Puedo centrarme en él Mientras tanto Luego la mataré Aumenta el ataque Ahora sí que esto es una putada Producir defensa Ryuji tiene un ataque aumentado Tenemos que centrarnos en él ¿Puedo dormir a esta? ¿Creéis? No, no se puede De todas formas Va a costar un puñado Camosida abre mucho los ojos Ahora es cuando Oye, no Vale, vale, vale Digo, no vale Vamos a liberarnos de esta ¿Sacará otro ayudante más? Ahora Ahora hemos llegado a la parte normal Ahora hemos llegado a la parte Que debería ser esta parte del combate Claro, el problema es que De vez en cuando O sea En el combate normal Él sí que utilizaba ese ataque Sin necesidad de ningún ayudante Han complicado un poquito Teniendo que joder al ayudante Pero No estamos seguros El ataque puede que lo siga haciendo En algunos combates Podrás de los especiales Y si salen bien Las zonas de la batalla Se volverán a tu favor Elige al miembro del grupo Que tenga más posibilidades de éxito Ten en cuenta Que este miembro Actuará por su cuenta Y tendrás que luchar Con un miembro menos Durante un tiempo ¿Qué hacemos? Vamos a por la corona También deberíamos coger el tesoro Estas opciones Son la misma No hace falta que votéis Ahora sí Hay que votar A alguien Para que lleve el tesoro Supongo que en mi turno En el turno del prota No le quitamos gran cosa Ni con la bajar defensa Y todo eso Gato Cura No Ataca Estamos bien Si le hemos quitado el ataque cheto Esta última parte Va a ser más fácil De cojones Pero ahora sí Vamos a quitarle esta corona Tenemos que robar ¿Deseas enviar a alguien Para que lo haga? Sí No hay literalmente opción Podemos enviar al gato Podemos enviar a Ryuji Podemos enviar a Ann Que literalmente dice Que asco No deja de mirarme Hay que llevar a alguien Que no llame la atención Ryuji O gato No hay tiempo que dice que no va a funcionar La vez original Creo que ahora que llegamos al gato ¿Qué tal si enviamos a Ryuji? Quita vida pero el gato cura Así que Ryuji te ha tocado Además está diciendo la gente más Ryuji Creerme Literalmente Podría darle al chat Para que se vea Y ahí está la prueba Y el chat tampoco está literalmente Molestando a nada Ahora mismo Pero no lo voy a hacer Solamente para que no se confíen Para que no piensen Que Ryuji Para que no se confíen No me quedan balas Pues Sigue con la defensa reducida Sigue con la defensa reducida Bufu por ejemplo Pero creo que me voy a caer Con esta persona Le puedo hacer Rakunda De vez en cuando Au 80 no está mal con el prota Cúrame al prota Por si las moscas Le ha bajado la defensa de nuevo Tengo que volvérsela a bajar O sea Suido Creo que no voy a curarme este turno Seguro que te has quedado a esa altura Por accidente Porque empiezas a sospechar que no Pero bueno Oye gato No te queda mucho sepe Y a mí tampoco Ahora te lo digo A lo mejor deberíamos limitar Un poco el uso Todo el mundo esquiva Menos yo Somos Somos la mierda Tengo alguna persona más física Seis No Ni siquiera tengo ningún ataque físico con ellos Mi única persona realmente física Es Arsene Y es arriesgado Creo que Te voy a robar la vida No Esto cuesta SP también Aunque poquito Ataque normalito 62 No pasa nada No importa Baja la defensa Ya lo tiene bajado Ya se la he bajado Si es que aún así Resiste bastante el tío Pero hay que ahorrar un poquitín Hombre Por fin no me ataca a mí Y la gente no lo esquiva Macho Un gato Te vas a curar Por si acaso Juan Tiene mucha Mucha PE Y eso que utilizo siempre Agi con ella No sé por qué Tiene más PE que los demás Y eso que no lo es No hay que ver No hay el problema No hay que ver No hay No hay que ver No hay que ver No hay que hacer A nadie Seguro Seguro De que salga el ataque súper especial, porque si le quita más va a ser bueno. Le ha costado subirse, de todas formas todos tardan en subir. Ahora no sé qué pasa si intento mandar a Ann. Imagino que fallará en el primer turno de subir. Tío, me estás tocando la moral. Deja de matarme tanto. No es suficiente. Tengo que hacer mucho más daño que esto. Oye, hay más gente. Antes atacabas todo el rato a Ann. Atácale a ella, que te esquiva todas. Déjame tranquilo. Creo que a la que puede curar. Ann es que quita bastante con la defensa baja. Oye, nada más que a mí. Es un recuento de votos. No. En el Ori. No nos quedan balas, pero intentarlo. Mierda, le ha vuelto a subir la defensa. Caguen. Oye, no estamos desanimados. Tu padre. ¿En el juego original enviamos primero a Ann para ver qué pasaba? No me acuerdo para nada. Creo que puedo sobrevivir absorbendo salud y ya está. Para que la gente se centra en quitar vida. Ok, ahora le quitamos mucho más. Lástima que no haya cambiado lo de la defensa. Tenía que haber hecho lo de la defensa. Pero bueno, da igual. Va para el mar. Podemos arriesgarnos. Creo que va a morir. Ok. Han cambiado ligeramente el combate. Pero no me dejan pegarle a mi sima, cabrones. Uh, 12.000 dineros. Me gustan 12.000 dineros. Tenemos que empezar a recuperar todo lo que hemos gastado al principio realmente para una gran cosa. Nivel 10, fantástico. Luego miramos a ver cuánto nivel tiene realmente la gente ahora que ha pasado un par de días más en el juego. Y ya se verá el nivel real de la peña. A ver si estamos por encima o por debajo. ¿En serio? No recordaba que la cogiera. Puede que sí. Juan, ¿no eres un gran atleta? Siempre ha sido así. Todos esos hiénas percibidos forzando sus expectativas en mí. ¡Estoy haciendo esto todo para ellos! ¿Qué es malo en demandar un recompensa por eso? ¿Ahora que estás haciendo excusas? Hacemos algo sobre ese corazón distorsionado de tuyo. ¿Estás asustada ahora mismo? ¿Estás viendo la misma vista que She-Ho ha hecho? Estoy seguro que ella también estaba asustada. Excepto que no tenía la opción de saltar. ¿Qué harás? ¿Puedes saltar? ¿O preferirías morir aquí? ¿Ahora no haces cariño? ¿Quieres terminarlo? ¿Es tu celda? No, por favor, espera. Gracias. Solo perdíame. Clifo. Supongo que todos te dicen lo mismo. Pero tú... ¡Tienes todo de nosotros! ¡Ah! ¡I accepto desastre! ¿Quieres esto? ¡Me pones! Hazlo y acabas correctamente. Me das a eso, y mi alma real también. Tienes eso los malos, porque te has ganado. ¡An! Si su mente se despega, no puede admitir sus crimes. Eres amable, Lady Ahn. Me perdí. Estás pasando cuando perdiste. ¿Qué... ¿Puedo hacer ahora? No me acuerdo. O sea, esta escena... No sé si han cambiado algo ligeramente. La última parte es igual, pero la del principio creo que han cambiado algo. No estoy súper seguro. Claro, que Ahn como sabe tan bien que se desconecta la mente y todo eso, no le explicamos... Bueno, supongo que sí, pero fuera de cámara. ¿Qué ocurre cuando matamos al dueño del castillo y eso? Pero bueno, así supongo que lo han cortado por... Ahorrarnos tener que explicarle. ¡Espía tus pecados! Claro que... Supuestamente el gato nos dijo que podían morir, no que se desconectara la mente como le ha estado pasando a todo el puto mundo... Con la supuesta enfermedad que hay. Con lo que estaba pasando en Japón. Pero lo que sea, espía tus pecados y eso, y rézame tres padres nuestros. Vale. Voy a regresar ahora y vuelvo a mi verdadero sucio. Y ahora lo haré. Hey. Justo que se sabe, no tenemos tiempo para esperar. Este lugar está empezando a caer. Uh, vídeo de verdad. Gato. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y luego dice que no es un gato. Oh, oh. Perdón, ha habido un momento sin audio. Coño, el gato se ha transformado antes de tiempo. La escena de Tophones es igual. Esto, esta parte sí que creo que no ha cambiado. Tampoco ha sido para tanto. Por cierto, guayua. No. 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 Por los ojos malos. ¡Suscríbete! Nos hemos completado con gran suceso, sabes. No sabemos si todo está bien todavía. Estoy muy segura que va a ser bien. ¿Recuerdas cómo Kamoshida, Shadow, dijo que está regresando a él en realidad? Todos sabemos que Suguru Kamoshida es un maldito. Todavía, parece que se regaló su consciencia un poco antes de desaparecer. Porque en la versión original no tenía forma de detener el ataque de la pelota. Lo hacía de vez en cuando, cada X turnos y ya está. Ahora han metido una mecánica nueva, pero que al final consigue que deje de hacer ese ataque. Así que es más fácil al final. Pero bueno, han desaprovechado la oportunidad. Tiene que haber salido primero Sijo y luego Mishima. Pero claro, entonces no podía haberse metido el Kamoshida con Mishima por ser un inútil. Lo cual también aprecio, pero... Prefería haberle pegado a él. Cosas mías. Eso parecía o seguro que ha funcionado. Es... eh... También estoy mucho suerte con esquivar cosas. Eso es Anne. Yo no he esquivado ninguna. Como está mandado. Anne lo ha esquivado casi todo, no sé cómo. Eh... Vámonos a casa o seamos pacientes. ¿Después de un jefe me dejarán también hacer cosas en casa? Está reñido. Creo que más seamos pacientes. Pero era una nueva decisión de todas maneras. ¿Qué haces a vosotros porfiere vengado a Sijo? No está muerta. Estoy convencida de que jamás lo habría conseguido por mi cuenta. Sí, sin nosotros tampoco podías haber tenido el poder maravilloso dentro del mundo de ilusión y fantasía. Así que gracias de verdad, os debo una muy grande. No me des las gracias. Fue cosa de Ryuji. Tú también ayudaste. Hombre, la segunda es definitivamente mentira. Y... Se coló ella en el mundo, no fue gracias a nadie. Fue en principio un accidente y segundo, cabezonería suya. Tú también ayudaste. Sí, me alegra de oír eso. En fin, el mundo cognitivo es una locura, ¿eh? Qué lugar tan misterioso. No me puedo creer que hayamos despertado un corazón. Sigue siendo una forma rara de hablar despertar un corazón, pero... Hablando de misterios, también está lo de la transformación de Morgana. Cuando estábamos huyendo, ¿no volvió a convertirse en gato a pesar de seguir en el palacio? Cuanto menos lo pienses mejor, no te preocupes por el gato. Nadie sabe cómo funciona. Por qué tú lo digas. Dice que ha sido él. Qué criatura más rara. Extraña observación, Ann. Ahora toca en enlaces sociales, que es de lo que va el juego. Y luego de combatir. Es que son dos juegos distintos en uno. Qué bicho más raro. ¿No crees que eso es pararse un poco? O sea, raro es. Tú cállate. Me siento un poco mejor después de hablar contigo, gracias. Aún no hemos visto resultados, pero siento que me he quitado un peso de encima. Espero que no te importe mucho hablar conmigo. En fin, nos vemos mañana. Fantástico. Podríamos referirnos a despertar el corazón como Kalima. Por ahora, ha habido una sorprendente falta de referencias a Indiana Jones y lo de arrancar corazones de la gente. No sé si eso es bueno o malo. Ya veremos según avance el argumento. Pero cada vez que teníamos que sacar un corazón era lo mismo. Pero tenía su encanto. Emiso de transporte bajo la lluvia de críticas de la gente ha anunciado su dimisión. El partido de la oposición culpa al primer ministro por haberle dado su cargo. Madre mía, parece que algún alto cargo se ha visto obligado a dimitir. ¡Ea! ¿Estás satisfecho? ¿Ha pasado algo bueno? Las cosas nunca van como quieres. Si algo se te sube a la cabeza, la vida se asegura de quitarte las buenas, sabias palabras. ¡Oh, guau! ¿Puedo estudiar? ¿Puedo estudiar después de un jefe? ¿O leer? ¿O gastar bromas telefónicas? ¿Por qué os usáis esa cosa hoy en día? Sí. Para que no es mi auténtico número. Podemos entonces, si queréis, limpiar el baño, estudiar o leer lo que os salga del pijo. Pero no espero... O la planta... No, la planta... La planta tiene ya nutrientes durante una temporada. Además, no he ido a comprar nuevos. Pero si intento hacerlo de la planta, todavía está bien. De momento está sana. Le acabamos de dar nutrientes ayer. ¿Podríamos crear también herramientas sin filtración? No vamos a crear herramientas sin filtración. Logos y eso. ¿Podemos adquirir algún DVD? No puedo salir. ¿Hoy? Hoy no. Mañana, si eso. No decían que los DVD no cagutan. No me lo termino de creer. Estudiar, estudiar, estudiar... Oye, ahí... No hay pas... No hay... Los crucigramas no gastan tiempo, ¿verdad? Siempre que haya crucigrama hay que intentar hacerlo. Estudiar. Ahora, escucha. ¿Qué quieres hacer? No sé... Aunque... Quiero... Limpiar el baño, pero oye. Uy, me voy a casa. Cuando salgan los crucigramas hay que estar atentos para hacerlo siempre. ¿Puedo hablar? Ay, perdón, no quería molestarte. Ya me cayó. ¿Algo importante o...? Estás mejorando mucho. Menuda cabecita. No me lo puedo creer que después de un jefe no estés cansado para poder estudiar. Pero... Ok. Sigue sin subir, de todas formas... Somos un poco espesos. Y el chat está en medio de una de las opciones, pero bueno. Como sigas más tiempo no vas a poder con tu cuerpo, déjalo ya por hoy y vete a dormir. A ver si podemos conseguir una nota de centilla por lo menos. Nunca es buena en el primer examen. Pero de centilla. Como cuando lleguen los primeros exámenes en el juego. Aunque creo que aún queda algo. Ah, me puse a ver una serie que echaban por la tele y me he enganchado. Quiero empezarla desde el principio. ¿Tendrán algún sitio...? ¿Tendrán...? ¿En algún sitio la primera temporada? Me están diciendo de alquilar DVDs descarados, ya verás. En el videoclub de la calle principal los socios pueden adquirir todos los DVDs que quieran. ¿Todos los que quieran? Porque esto es nuevo. Sí, la tienda es conocida. Seguramente la tengan. Gracias, me pasa de luego. Esta frase es nueva. No recordaba que me hablaran de la... Del videoclub. El videoclub de la calle principal será el video gigante que hay enfrente de la librería. Poder pillar todo lo que se quiera es tentador. Cuando tengamos tiempo le echamos un ojo. Porque antes... Sí que definitivamente había límite de tiempo. Y en la primera vez o el segundo DVD que sacamos o algo así... La liamos pardísima. ¿Has visto Kamoshira? Porque justo había evento, 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 evento... Y pasaban los días sin poder hacer nada. Y no lo pude devolver a tiempo ni de coña. Pero ni de coña. Y fue entretenido. ¿Has visto Kamoshira? ¿Crees que he cambiado de verdad? Eso espero. No tengo ni idea. O sea, sería más realista si de verdad hubiera límite. Pero cuando hay una serie de eventos que no puedes saltar en ciertos días... Y pasan varios días seguidos sin que de verdad tengas libertad para hacer cosas... Hostia, te jode en vivo. Por eso siempre que sacábamos DVDs había que tener cuidado... De que no fuera... De que no hubiera movidas. No tengo ni idea. No. No, eso es nervioso. ¡Oh, perfecto tiempo! El estudio va a estar llevado en lugar de P.E. hoy. Te cuento, para que no lo has escuchado. Herr Kamoshira ha tomado el día de hoy. ¿No está aquí? No te digas a nadie que has escuchado esto de mí. Pero recibimos la palabra que Herr Kamoshira está colocando a sucesión. ¿Cómo que antes? ¿Esta escena era igual? No recordaba que de verdad dijera lo de que ha pedido que le suspendan. Yo creo que sí había una escena, pero no era así. Puede que recuerde mal, no sé. Vamos a hacer lo que hemos podido, ahora toca esperar. Pero esperar es un aburrimiento. ¿Qué están haciendo Ryuji y los demás? Seguro que me lo dicen por el móvil, o sea que... ¿Pasaba tal cual? ¿Así? Ojo, no lo recordaba. No igual, por lo menos. Tío, tanta espera me está matando. Podríamos ir de viaje o algo, ¿qué pensáis? Yo creo que paso. ¿Estás ocupado o qué? ¿Cómo que ir de viaje? Quiero ir a ver a los hijos al hospital después de clase durante unos días. No puedo hacer mucho por ella, pero al menos me gustaría verla. Ya, espero que despierte pronto. Estarás bien. Dale, ánimos. O anda con mil ojos. Anda con mil ojos en el hospital. Dale ánimos, posiblemente dale ánimos. Ya, gracias. Pero cuando todo se haya calmado, me apunto a un bombardeo. Parece que estaremos sin ver a la señorita Ann después de clase una temporada. Qué lástima. Deberías mejorar tu gentileza, así podrás hacerlo al coalentador la próxima vez que lo veas. Oh, wow, el gato me está tutorializando ya mucho. Esto es un poco spoiler. En algún momento, no sé si realmente al principio me hacía falta gentileza para continuar con el enlace de Ann. La doctora está en la clínica. Pero el gato ya no es que me tutorialice, me spoilea. De vez en cuando hay que subir estadísticas para hacer ciertas cosas. Pero el gato me ha dicho, eh. Ann es gentileza, así que súbelo si quieres. Misima. Te estoy viendo ahí, aunque el chat te está tapando. La doctora está en la clínica. Nos ha ayudado un montón. Pásate a ver de vez en cuando para mantener una buena relación. ¿Quieres decir drogas? ¿Por qué estaría discutiendo con ese tipo? ¿Drogas? Misima. Nunca imaginé que esto fuera a acabar así. Últimamente el profesor Camosida no viene al instituto. ¿Qué significará eso para nosotros? Solo ha pasado un día. Y, por cierto, cállate, Misima. El profesor Camosida no ha venido hoy. Las chicas de su club de fans están muy tristes. Se nos vieron locas con el aviso. No pensaba que les fuera a afectar tanto. A los jugadores de voleibol también se les ve nerviosos. ¿Siguen retenidos en las aulas? ¿Se ha dado lo del aviso? ¿Crees que el profesor Camosida confesará haber hecho algo terrible? El aviso. Eso sí que no me lo han dicho, que va a hacer una conferencia o publicación o algo. Pregunta. ¿Estamos en la misma semana que cuando ya compramos refrescos? ¿Hay refrescos que comprar o todavía tengo que esperarme la semana que viene? ¿Qué quieres? Si tienes preguntas, dispara rapidito. ¿Cómo está Camosida? ¿Qué pasa con los ladrones o cuál es la situación en el campus? ¿En el instituto realmente se dice campus? Yo por lo menos nunca me refería a ello como campus. Yo solo puedo decir que los acontecimientos recientes tienen a todo el mundo en vilo. Quizá a la gente le importe menos tu mala reputación. Los profesores no dejarán de vigilarte. Eso sí, no podemos pasar mucho rato hablando. Lo siento. O sea... Una cosa no importa. Ahora sí, ya estamos en casa. Últimamente tengo la sensación de que me están observando. Y si son fantasmas. Puede que sea el cansancio. No te desmayes de repente, eh. ¿Te refieres a los episodios de descontrol? Bah, no es para tanto. Igual sí que es cansancio. Come algo, a ver si te mejoras. Nos pasamos por el Big Bang de la calle principal. En el Big Bang siempre pasan cosas divertidas, ¿no? ¿Por qué no? ¡Ay, Kesugi! Seguro que estás agotado. No te preocupes que yo cuidaré de ti. Ay, es verdad. Estaba mientras tanto... Creo que escribiendo por el móvil. Seguramente sus memorias en tercera persona o algo así. Está loca. Mientras estaba... Mirando al otro. ¿Lo pondré en el blog? Ah, vale. Lo está blogueando. Y todo el mundo se ha enterado de nuestras relaciones. Y... Le diré, parecía cansado así que le di un masaje... Emoji, supongo. Era 2016. ¿Se llamaban emojis ya? De estrellita. Fantástico. Actúa lo tuyo, cada blog con su tema. No dejes que te molesten y te interrumpas. Una cosa. Deberíamos poder ir... A las... Biblioteca. Y aquí se podían reservar libros. Gratis. ¿Esto puede ir a hacer en la biblioteca? ¡Ey! Un estudiante que te está llamando. Yo me encargo de explicarle las reglas de la biblioteca a los nuevos, así que... Pero esto me parece que no consume tiempo. Sacar el libro. Devolverlo. No hace falta devolverlo. Si hay una mesa de libros, también puedes leer o estudiar. Con el tiempo se añadirá más libros. Pásate para ver qué tienen. No puedes sacar más de un libro. Acuérdate de devolverlo cuando lo hayas leído. ¿Eh? ¿Esa insignia era ese segundo año? No me digas que eres el estudiante nuevo del que todos hablan. Eh... Eh... Se... ¡Lo sabía! No creo ser muy equivocada, pero no creo que deberías venir aquí. Veis, está asustando a los demás estudiantes. No quería decir que no puedes usar la biblioteca, pero... No eres bienvenida en ningún sitio. Seguro que no podemos hacer nada. Supongo que no podemos hacer nada. El resto no es de temen. Percibo hostilidad sobre todo. Mira ese rincón de estudio. Quizá puedas mejorar tu conocimiento y tu coraje aquí. Sí. No creo que me importa. ¿A un momento como este? ¿Cómo se ya se encierra después del incidente de los ladrones fantasma esos...? Y encima de la vuelta de las vacaciones tenemos examenes. ¿Qué pasará el siguiente semestre? No se ha dado tiempo. No se ha dado cuenta. ¿Estará concentrada? Sí. No es que sepa mucho de escuchar a la gente de forma... De forma disimulada. Pero quiero sacar un libro, de verdad. No puedes sacar más de un libro. Acuérdate de devolverlo cuando lo hayas leído. Aquí están todos los libros que puedes sacar por el momento. Creo que va a ser solamente uno. ¡Ah, no! ¡Ah, es verdad! ¿Este libro por qué está en gris? Lo tiene otra persona. ¿Quién lo tiene? ¡Dámelo! Le podemos amenazar. Somos el malo de la clase. No sé por qué es tan popular. Cuando lo devuelven se lo llevan de nuevo. ¡Me caguen! No podemos hacer nada si se lo han llevado. Siempre podemos intentar en otro momento. ¡Ese libro son chetos! ¡Ese libro lo conseguías más adelante! Y ese libro hace que puedas leer dos capítulos en vez de uno cada sentada. ¡Ese libro son chetos! ¡Ese libro está muy cheto! Pero... Tenemos cuatro libros que tratan sobre nuestro ombligo. Una novela basada en Arsene y sus trucos te convertirán en un pozo de conocimiento. Leyenda pirata. La historia del intrépido Capitán Kid. Leer esto aumentará tu coraje. Zorro el forajido. La historia del zorro, bandido, caballero. Léelo para ser un caballero. O la bailarina seductora. La apasionante historia de Carmen para quienes buscan acabar encantados. Son nuestras personas. Estos libros van sobre nosotros. Empezamos por orden. Pero cuando esté la... Tiene que haber alguna forma de saber quién tiene ese libro y cómo conseguirlo. Pero cuando lo tengamos estaremos chetos. Los libros se van a leer el doble de rápido, eso son muchas estadísticas. Así que un libro sobre ti mismo, cabrón, ¿eh? No sabes nada. El gran ladrón. Arsene Lupin. Y aquí en la esquina podríamos estudiar y eso. Y además nos sugería el coraje porque la gente no nos quiere aquí. Ay, que echándose una siesta en la mesa. Estos que no tienen ninguna consideración. Yo quería escuchar. Ah, ahí está la presidenta del consejo estudiantil. Está leyéndose esos tochazos para desamanecer acceso. Menudo pasote. Pues otro día saco un libro de ciencia ficción. Quizá tengamos algo en común. Seguro, pero jamás se dignaría en hablar con gente como nosotros. Es muy formalita ella. Y por eso siempre saca notazas. Es normal que el director pusiera tantas esperanzas en ella. O vale. Vale, ahora sí que hay que tomar decisiones. Pero podemos usar chetos. ¿Qué ha hecho un loso interneses? El nivel 9 es el nivel medio. La gente todavía no ha llegado a nivel 10 siquiera. A ver, es un nivel medio. Si hay alguien que no haya empezado siquiera con la mazmorra, estará en nivel, ¿qué es? 4 en el que salías del tutorial. Eso bajará la media, supongo. Pero usualmente, en la serie hicimos las cosas bastante por debajo del nivel. O algo por debajo del nivel de la media de la gente. Porque intentábamos hacer las cosas en un día. Y medianamente rápido. Así que no farmeábamos realmente. Así que normalmente íbamos por debajo de la media. A ver si esa media acaba subiendo. O qué. O la gente ya ha jugado al 5 y ya saben de qué va y lo han hecho más rápido las cosas. No lo sé. Pero bueno. Podemos estudiar. Podemos trabajar en el 777 este. En el 7 y level de marca blanca. Han ido al palacio, han enviado el aviso, han robado el tesoro. La gente que arroba el tesoro literalmente lo está haciendo todo el primer día, como yo. Confidentes, tiempo con Takemi. Solamente podemos hacer Takemi hoy. No Ryuji. Y se puede estudiar o tenemos que coger las ofertas de empleo. La media también era 9 en esta época. Podemos hacer ir con la Mata Sanos para las drogas. Podemos estudiar o podemos buscar trabajo. De todas formas... Lo que es coger la revista de empleo deberíamos ir a cogerla ya. Hace tiempo que nadie va al profesor Camosida para tener la opción. Y alquilar DVDs y sacar libros. Es verdad. Tenemos que hacer cosas todavía. Es un buen instituto, no es nada sin él. Todo el mundo me parece muy triste. Por cierto, ¿te has enterado de lo de ese mensaje? Ahora hace la carta que recibió. Le tiene unos celos terribles al profesor. Es cérebro impopular. No me puede llamar demasiada atención. Yoshizawa también podría estar en peligro. ¿Quién es Yoshizawa? Estudiante notifica y una crack del deporte normal que más de uno la tenga envidia. Con calzador, con calzador. Nunca me acuerdo del apellido Yoshizawa. También me van a empezar a acosarla con el profesor Camosida con calzador. Ojo, me siento fatal. La gente instituto no mola nada. Tío, en serio, si tanto gusta la de la cinta roja que has dado con ella. Pero es como... Eh, ¿sabes esto que ha pasado? Y también existe la tía de la cinta del pelo rojo. Es sin venir a cuento. No estará por aquí en alguna parte, ¿verdad? No podremos interactuar con ella. Imagino que si me acostumbro a mirar estas cosas... Me lo acabará spoileando el propio juego. Eh, quería ir antes de nada al patio. A ver si podía sacar refrescos de nuevo. No sabía lo que iba a hacer al principio, pero luego me despisté con la biblioteca y eso. Yoshizawa es la de la cinta, ¿no? Si ya, la Kasumi. ¿Dito que Camosida ha estado faltando al trabajo? Solo ha pasado un día. ¿Es tu oportunidad para pillar? Por supuesto. Oye, para, no puedo hacer algo así. Llamo diciendo que está enfermo. Estoy muy preocupado. ¿Qué le habrá pasado? ¿Quieres el personal y no lo sabes? ¿Acaso la gente se pispa de si estás o no? ¡Qué risa! Eh, no. No estoy pensando en comprar ninguna bebida porque estas bebidas son una mierda. ¡Mira, Panta! Entonces a lo mejor el traje tendría que ser fantastraje, más que fantastraje. Porque vamos... No hay refrescos. Así que... Vámonos. Oye, aquí en la entrada del instituto estos refrescos no tenían ni arginina ni pollas, ¿eh? No, aunque estase con Mei. Es uno de los clásicos. Son cuatro máquinas técnicamente. Voy a ver que de verdad no. No hay nada distinto, vale. Le falta placenta, sí. Es que esas son las buenas. Yo quiero mi placenta para recuperar los SPs. A ver. Estación. Primero Sibuya. Oye, ¿cuándo salían los resultados de la lotería en...? Oh. Ok. ¿Ahora qué lo pienso? Joder, mi vida. Lo he vuelto a hacer. Vuelve cuando quieras. Debe ser por voluntad propia. Eso es lo que me dijo, pero ¿cómo lo hago? A ver. Primero rumores. No te alegra de ser miembro. La cuota es bastante cara. Ahora me va a hacer pagar una cuota. Pero como puedo verlo todo lo que quiera, no está nada mal. Y ya no tienes que preocuparte por si no pagas a tiempo. Yo soy la típica persona que nunca se acuerda. Ahora que lo dices, no me has devuelto el dinero que te presté. Ah, ya veo. Con qué esas tenemos. ¿Cuánto de cara es la cuota? De una campaña de afiliación anual. Qué curioso, un año. De afiliación. Perfecto para mí. Me gustaría solicitar nuestra afiliación anual para estudiantes. Son 4.800 yenes durante la campaña. Es razonable. Aquí a todos los DVDs antiguos que quieras sin cuota de extensión. Solo puedes llevarte uno cada vez. Lástima. Quería llevármelos literalmente todos y ya los veré. Y hemos ganado 12.000 hace poco. Tenemos mucho lío, así que no tener que preocuparnos por la cuota de extensión es genial. Pero es 4.800 y puedo sacar los DVDs que quiera durante el tiempo que quiera, o sea... ¿Y luego no tengo que volver a pagar o cómo va eso? Solo 4.600 al año para estudiantes. ¿Qué vas a hacer? Si no cojo la cuota puedo sacarlos uno por uno por un precio... O si cojo la cuota... Luego los DVDs son gratis, digamos. O 4.800 no es despreciable. Apúntame. Muchas gracias, me enseñaste a tu canal de estudiante. Vives en Yonge, en Haya, Yaya... Como se quiera pronunciar, es raro. Firma aquí, listo. Te temblabas las manos al escribir anime repolleces. Estabas nervioso, ¿no? Es un compromiso grande. No te voy a mentir. Como ya lo son, puedes adquirir DVDs de hoy mismo. De acuerdo. Bienvenido, ¿qué deseas? Son gratis. MacGyver, 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 MacGyver. Mierda. La R, por supuesto, es de rompetechos, como ya sabéis. Beverly Hills. Ah, esto era Ghost, creo. Pero creo que en inglés se llamaba un Phantom o algo así. Emotiva historia de cómo una mujer habla con fantasma transmite gentileza, así. MacGyver, MacGyver, MacGyver. Investigaciones de casos. Investigaciones de casos de expediente X. Lo pon. Es WeMacBear, pero vamos, es MacGyver. Tío. Es que WeMacBear creo que era así en inglés también. Simplemente han cambiado las letras de sitio. Esto es Proficiencia o como lo han llamado aquí... ¿Cómo lo han llamado aquí? Maña... No, seguro que no. Diligencia o algo así. Esto es Encanto. Gentileza. MacGyver. Diligencia. Y Coraje. Destreza. Destreza. Lo mismo da. No, no da lo mismo, pero sí. Mirar me da igual, hay que ver MacGyver. Aunque la estadística técnicamente no nos sirva para nada. Es MacGyver. Pero ahora es gratis. Me cobran al principio del año y luego ya todos los DVDs son gratis y no hace falta devolverlos a tiempo. Está bastante cheto. Bastante, bastante cheto. Esta gente sigue aquí congelada en el tiempo desde hace dos semanas, pero bueno. Y si les hago un photobombing y aparezco en el selfie... Vamos, saca la foto. Mira la lotería, creo que todavía no... Solo puedo sacar un DVD por cada vez. Hay que ver MacGyver. ¿Sabes qué? Me apetece ver MacGyver. Vamos a ver todos MacGyver. Y ya está. Y no os vais a quejar, y os va a gustar. Es MacGyver. ¿Estás pensando en comprar alguna bebida? No, solo una mierda. Esto sigue sin abrir, ¿no? ¿Cuándo decían que lo abrían? Mayo. Ah, bueno, aún queda. No mucho, pero aún queda algo. Tienda de Airsoft, esto lo leímos. Ya, pensaba que a lo mejor iba a comentar sobre la puerta azul misteriosa que ha aparecido. Por eso la vemos nosotros. El karaoke aún no podemos ir. Deberíamos comprar otros nutrientes para planta para luego, si eso. Por ahora solamente uno, luego eventualmente hay otros mejores. ¿En realidad habrá tiempo para hacer todo? ¿Enlaces, libros, DVDs, refrescos? No lo sé. Pero siempre hay tiempo para MacGyver. Me pregunto qué peli estarán poniendo. Oh, ahora sí que me dejan entrar, entonces. Ir al cine es la que pasa el tiempo, evidentemente. Pero si es la primera que hace una película, puedes esperar que su efecto en ti sea más potente. Las películas que dan cambian con el tiempo, así que mira la cartera de vez en cuando. Un poco pequeño spoiler, entre comillas. Los enlaces sociales de vez en cuando me van a pedir ver películas. Así que puede que esperemos para verlas con los enlaces sociales. Llegamos el tiempo para ver Tanktop Millionaire. Una revista de un adolescente que se convierte en Tanktop Millionaire con el dinero de un concurso. Ah, si esta era la película esta que era tan famosa justo en esa época, la de... Una película hindú, me parece, ¿no? La de... Slam Dog Millionaire. Parece que esta película puede ayudarte a mejorar tu coraje. A ver muchas referencias en las películas, en los DVDs, en los libros... Tienes que comprar una entrada, si quieres ver una película. No es el momento. 1500 yenes. Hostia, 15 pavos. Jo tío, es más caro que aquí. Aproximadamente... 100 yenes son un euro. Aprox. Oye, recluso, hoy me parece que vamos a dedicar la mayoría del tiempo a hacer... Tontunicas. El maestro te está esperando por aquí. No decís que la próxima vez nos veríamos de por mi propia cuenta. Esto parece un poco forzado, lo que yo te diga. Puedes vender las cosas que sacamos del palacio de Camosida. Ya, esperar un momentico, enseguida. Aún no hay cosas que hacer. Gente que ver, lugares que visitar. Así que has venido, me han obligado un poco. ¿Qué tal si entras en lo insólito y alejarse de la vida cotidiana? Nuestro maestro te ha preparado un punto de acceso para que vengas directamente desde el mundo real. Sí, sí, lo que... Esa puerta por acá ha sentado. Ya puedes estar agradecido, recluso. Esto también debería ayudar con tu rehabilitación. Úsalo con cabeza. Ok, gracias. ¿Puedo irme ya? Esta vez no voy a dormir, llámese lo que dicen. Salvo que haya cambiado. O sí voy a dormir. Sí, creo que es igual. Que me quiero ir, que dejéis de movidas. Aunque a lo mejor deberían... ¿Ha subido de nivel alguna persona? Genbu, pues sube de nivel. ¿Estás seguro? ¿Estás terminado? ¿Qué? Eh... ¡Hasta luego! Se va a tener el váter. Ya lo hice, creo. Ah, no importa. Podemos ir a la sala tercioperos. Eso está bien. Y podríamos vender las cosas, creo que aquí. Esto es lo único que puedo venderle a un crío ya, pero lo importante es... ¿Puedes comprar muchas movidas raras? Sí que puedes. Coño, la pepita de cobre... Hostia, la pepita de cobre es la del desafío que hicimos. Ahora sí tenemos nivel 10. A lo mejor podríamos hacerla mejor, pero... Seguramente no ahora. Vender. 61.000 dineros, no está nada mal. Pero parece que lo que cogemos de las misiones esas se vende por... Bastante buen dinero. Vuelve más tarde. Vale. Yo me puse al día hoy con los vídeos de YouTube, pero creo que falta la verdad con Camusida. Claro, porque la verdad es que la Camusida la acabamos de hacer hace un minuto. Bueno, un poco más. Vale, 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 vale. Eh, joder, tengo que volver al metro, al metro. Que me falta lo del trabajo, que es lo que técnicamente hemos venido a hacer. Y a ver cuándo era la lotería los resultados. 25, día 25. Vale, seguro que no se me olvida. Seguro, seguro que no. A ver, esto era el centro comercial. No hemos entrado al centro comercial subterráneo todavía. A ver si hay algo que podamos hacer de verdad aquí. Aquí va a ser todo comprar regalos para la gente. Que puedes subir los eslaces, sociales y esto que es. Curación rápida. ¿Qué quiere decir curación? Curación rápida. Requiere una explicación. 12.000 yenes las gafas de sol. 120. Anda y veste a la mierda. Estafadores. Ladrones a mano armada. Estos son cosas que le va a gustar a alguna gente que se los regales. La vez original. Tienda de paraguas. La vez original. Uff, automatón. Apenas compré regalos y no hace falta realmente comprar muchos, pero esta vez y no mire ninguna guía ni nada para saber qué era lo que debería comprar o no. El váter. ¿No es un váter? Pensaba que era un váter. A lo mejor esta vez miraré alguna especie de guía para ver de verdad qué es lo que le gusta a cada personaje. Por si vea que trae que subiera algún enlace social o confidente, como la han llamado a decir, bueno, pues tengo que comprar esto para este personaje. A lo mejor una o dos cosas por cada personaje. Por intentar optimizar un poquito. Pero con prueba y error va a ser un desastre. Intentar regalar las cosas a la gente. Pero aquí son todo cosas para los enlaces sociales. Casi todo. Son regalicos. Ah, esto es una tienda de zapatos. O de pulir zapatos. O reparar zapatos. Sí, que creo que no había nada así que no fuera... Sí, estos son accesorios. Wow, 80.000 yenes, ¿en serio? Mental, chakra y alma. Esto no será SP. Creo que había algún accesorio de SP. Y esos son útiles. Que te iban recuperando el SP al cabo del tiempo, ¿no puede ser? Pero no puedo ver la explicación aquí. Pero por esos nombres me suena que es algo de SP. O PE, como lo han llamado aquí. O MP, que era antes creo realmente. Pero no había algún accesorio y no te lo vendían aquí, a lo mejor. Ah, Takemi te vendía luego. Es verdad. Entonces esos accesorios serán para aumentar el límite máximo o algo así. No lo sé, pero vámonos por ahí. Necesito trabajos. Ahora, me voy a presentar cuando me apetezca a mí a trabajar. Pido unos requisitos. ¿No estás seguro de que los cumples? Piden requisitos para trabajar en el 7-Eleven este. Si cogen a cualquiera. Necesitas estadísticas altas para solicitar algunos empleos, sino que solo puedes trabajar a ciertas horas. ¿Qué clase de trabajo se ofrecen? Y podemos trabajar los días que queramos. Gana encanto atendiendo a clientes. Horario de tarde. Sueldo 3.500 diarios. Llenes, incluso. Calle central de Cebuya. Requisitos ninguno. Lo que yo decía. Aprende a cuidar de otros. Raflesia. ¿Dónde era el Raflesia ese? Horario de tarde. 3.200 diarios. Tienes requisitos y me pagas menos. ¿Ok? Ah, en el centro comercial subterráneo. Estos son las flores. Raflesia son las flores. Ya decía yo que... Creo que me sonaba el nombre. Creo que es la floristería. Entonces sí tiene alguna ventaja trabajar aquí. Al principio parece que no, pero sí. Te subía... Te hace falta encanto, pero creo que te subía... Amabilidad o algo así. Te subía dos puntos. Era bastante bien. Era bastante bueno. Y mejora tu destreza. 3.600 diarios. Sin requisitos tampoco. Pero es de noche. No podemos cogerlo. Pero... Puedo coger todos, ¿no? Una tienda de autoservicio. Muy de estudiante. No te vendría más mejorar tu encanto trabajando en atención al cliente. Oye, ¿por qué no te apuntas? Solicitar. Pero ya me presentaré cuando quiera. Llama ahora mismo. 7777 de la calle principal. Hola. Llama por oferta de trabajo. Espera un momento que llamo al encargado. Disculpa la espera. Le interesa el puesto de trabajo. Ah, eres estudiante, ¿no? Pues te haré un horario que cuidaré... Que cuadre con tus días libres. Mis días libres siendo todos. Porque vamos a trabajar... Cuando eso. Son unos trabajos bastante... Bastante... Comprensibles. Y vamos a trabajar cuando nos apetece. Una vez al mes. Si eso. Y no pasa nada. Puede que ahí nos presentemos. Siempre estoy en la tienda. Así que ven aquí directamente. Te hago muchas ganas de que trabajes con nosotros. Te han dado el trabajo. Así se hace. Por teléfono. Sin técnicamente haber hablado. ¿Cómo que calendario? ¿Tenemos de verdad que ir a trabajar? ¿Dónde he dicho que se puede mirar? Calendario. Esto estaba aquí antes. Son los días que podemos ir a trabajar. Porque vamos, no voy a ir a trabajar la mitad de estos. Por no decir ninguno. Ah, hay algunos días que no está abierto. Ah, por los exámenes parciales. Vale. Que por cierto. Tenemos exámenes parciales. El... Mediados de mes. ¿Ves? Son los días que puedes ir. No que de verdad tengamos que ir. Vale. Me ha asustado. Que realmente no hay que mirar eso. Apuntémonos a todo. ¿Ves? Esto me daba gentileza. No sé cómo llamar las estadísticas. Estoy confundiendo nombres en inglés con español. Con cómo lo traduje yo. Con cómo creo que lo han traducido ahora. Con cómo de verdad lo han traducido. Así que va a salir una cosa rara cada vez. Trabajar en una floristería. Si te rodeas de flores. Puede que comente tu gentileza. ¿Por qué? Nadie lo sabe. A lo mejor las abejas locales polinizan... Se te meten por las orejas y te polinizan el cerebro. Pero vamos. Va a ser más de duro. ¿Estás dispuesto realmente a eso? No tengo la estadística. ¿Pero puedo intentarlo? En los requisitos pone que te da encanto. Pero creo que en tu momento no cumples. Mierda. Ore no beco esto. Uh! Trabajar en el restaurante de Guidón parece duro. Pero mejoras tu destreza. Ah! Ya recuerdo que restaurante es este. No lo había olvidado. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a acertar el puesto? Vaya que sí. Pero no es un trabajo nocturno. Solo puedes trabajar en el restaurante por la noche. Y no puedo salir por la noche. Aunque el gato se ha ahorrado la explicación de que no puedo salir por la noche. Todavía. Hola. Hoy no es domingo. ¿Cómo dices bebidas especiales? Bueno. Los domingos preparamos un zumo de verduras especial. Cada uno más asqueroso que el anterior. Aunque hoy nada, eh. Qué lástima. ¿Y si volvemos el domingo? Todos los domingos. Oye, por cierto. Aquí hay una cosa importante. Meh. Tiene de lo peor. Aunque tiene Dr. Salneo. Que esa también es una de las bebidas clásicas. Estas revistas tendrán la misma información que todas. Ok. Vale. Pues... Vámonos a tomar por saco de aquí. Creo que esta vez sí podemos elegir qué hacemos. Ahora sí. Tenemos decisiones que tomar. Trabajo en la biblioteca. Perdón. Estudiar en la biblioteca. Trabajar en el 777. O Taetakemi. Drogas. No es el que estaba cerrado hasta mayo. No. Es el otro restaurante. El restaurante sí que tiene la cinta transportadora. El que fuimos a comer con Ryuji en la escena esta de hace poco tiempo. Drogas. Doctora. Drogas. Takemi. Drogas. Creo que a la gente le gustan mucho las drogas. Si le doy desde este menú, creo que me teletransportan y ya está. Y sin pagar dinero, creo. Lo cual es mejor. Hola, drogas. Tengo que preguntarle sobre el fármaco estimulante que mencionó el otro día. ¿A qué ha venido drogas? ¿Tienes alguna medicina especial? Necesito medicinas corrientes o no nada. No. No. Literalmente son tres opciones. No es realmente una cosa que hay que elegir. ¿Drogas? ¿Eh? Ya me acuerdo. Tú eres el chalabal del Leblanc. Ah, es verdad. Y sigue teniendo voz distinta y nueva. ¿Dónde sirven los medicamentos normales? ¿Drogas? Tengo mis motivos. Por favor, te lo suplico. No sé si entrar suplicando es la mejor filosofía. A las malas tenemos la navaja y se la podemos sacar. Pero creo que no va a mejorar tampoco la situación. Ya tengo mis monotivos. Muy bien. Eres muy corrupta. Pasa la consulta. El medicamento, ¿no? Ah, estábamos hablando en clave. Sí, entonces sí, definitivamente sí. ¿Qué estás intentando hacer? A ver, ¿cuándo me espiaste para enterarte de eso? Estaba claro. ¿Y eso de esconder? ¿Y eso es esconderse? No es que me importe, la verdad. Iba a tirarlo de todos modos. Me dejé llevar. Ahora ya no estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, ¿por qué está un chaval como tú tan interesado? Drogas. Qué curioso, no tienes pinta de ser muy deportista. Así que... ¿Qué estás tramando? Si te digo que es para... Que me ayude en un mundo de color y fantasía. Para mejorar mi capacidad mental. Para los exámenes. Para estudiar. Tres variantes de lo mismo. La primera a lo mejor un poco menos. Pero es una no decisión. Para mejorar mis drogas. ¿Ah? Para los exámenes de acceso. No, no he dicho eso. Pero lo que tú digas. Si quieres mejorar la concentración y reducir la fatiga. Pues no es muy buena idea. No, si ya. Pues eso es lo que buscas. No puede ser una medicina que valga para todo. Cuidado. Pues suerte. No estoy obligado a ayudarte. Tómate una bebida energética y punto. O un refresco de estos con... Con placenta. Deliciosa placenta. Necesito el medicamento. Lo contaré por ahí. ¡Hala! Necesito las drojas. Eres un plasta. El medicamento es muy caro. Mierda. Y no es algo que un adolescente pueda conseguir. Así como así. Cuesta casi como un coche. Lo pillas. Así que por qué no te vas para casita. No tengo casa. Vivo en un ático. Ni pensarlo. Y si trabajo para conseguirlo. Esta conversación no recuerdo que fuera exactamente así. Lo del coche definitivamente no me suena. Podemos vender... Nos estás queriendo hacer que vendamos un riñona. Que sí. Creo que quiere sacarnos nuestros órganos. Nosotros, sin embargo, solamente queremos sacar uno. Pero eso es otra cosa. Que no tiene que ver. Aunque un poco sí. Pero no tiene que ver. Y si trabajo para conseguirlo... Perdona. ¿Qué? ¿Quieres trabajar? ¿Consideras que eres un tipo con suficiente aguante tú? Dame la droga y yo la vendo, joder. Si está claro. Nos beneficiamos todos. Amito que he estado buscando a alguien de tu edad para que me ayude un poco. ¿Por qué de mi edad? Pero no he encontrado a nadie ni con un anuncio en el periódico. Nadie leya eso. Y menos ver los anuncios por palabras. Bueno, hay gente que sí, pero... Internet no lo conoces tú. ¿Te ves capaz? ¿Y qué haría? ¿Cuánto ganaría? Uh, esto es importante. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto me llevo? Digamos que valdrá la pena. No, eso no es un contrato laboral. Perfecto. Formas parte de los ensayos clínicos del medicamento. Esas cosas se pagan también, lo sabes, ¿no? Ser parte de ensayos clínicos. Ahora me puedes pagar de otra forma si quieres. Espera aquí, vuelvo enseguida. Ten. ¿Te preocupan los efectos secundarios? Bueno, tú tranquilo. Me preocupas porque es del color de la sangre humana. Con autopsia... Sabrás sin problemas de que has muerto. ¿Qué? ¿No aceptas? Pregúntame, ¿me convertiré en un vampiro si me bebo esto? Ahí está la puerta por si quieres irte. Si no me lo bebo, no creo que taqué mi bebenda al medicamento. Ante la duda, ya conoce mi filosofía. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y bien, continúa. No me importa. ¡Salud! Pa' dentro. En mi pueblo se dice... Hidalgo hijoputa el que se deje algo. Pero vamos, que pa' el caso es lo mismo. ¡Eh! No me creo que te lo hayas bebido de verdad. Hasta me marcó hoy un poco ácido, es difícil de explicar. Sabe un poco metálico, como la sangre humana. Pero no es nada que no pueda resistir. ¡Hala! Sigues aguantando, no está mal para un crío. Eh... Ahora es cuando... Bueno, se acabó, digo yo. Ahora sí que me quitan la licencia, pero de verdad. Le hemos matado a un chiquillo. Buenas tardes. Ahora sí hablas con vos. Me has robado los órganos, ¿sabes que sí? Solo un idiota se lo hubiera tomado todo. ¡Ah! Es una explicación que me hubiera venido muy bien hace 5 minutos antes de tomarme la cosa esa. O horas. No sé cuánto tiempo llevamos inconsciente. No, no estoy loco, es para los exámenes. Ya no sabes lo que estás diciendo, vete a la cama. Me puedes haber dado una porción que de verdad fuera la que tuviera que consumir, no... No un cacharro de... ¿Qué puede ser? 30 centilitros. Es para los exámenes... De una polla. Por eso he esperado hasta que te despiertes. ¿Qué pensabas? ¿Haberte ido y echar la llave? ¿Conmigo ahí, tumbado? ¿O me ibas a echar primero a la calle a mí? Sí, lo mismo va por ti. La pregunta es no me has quitado ningún órgano, ¿no? Bueno... Buen precio. He visto mejores precios, pero bueno. He hecho un trato con Takemi. Ah, sí, espérate un momento. ¿Por qué? ¿Con qué drogas, eh? Lo añadiremos al expediente. Definitivamente ilegales, además. Claro que la gente esta de la policía tampoco está para darle lecciones a nadie con lo de las drogas. Con tiempo y mucho amor. Y tiritas. Y las drogas también, sí, pero... Es para los exámenes. Entiéndelo. Yo soy tú. Tú eres yo. Tú has adquirido una nueva vía. Serán las aguas de la rebelión que rompen tus cadenas de captividad. Con la nación de la persona de la muerte, obtengo las aguas de bendición que llevarán a la libertad y poder nuevo. ¡Ah, es verdad! Es la arcana de la muerte, la doctora. Eso inspira siempre confianza. Doctora del Callejón. También la han llamado Doctora del Callejón. Joder. Rejuvenecimiento. Aumenta la selección de objetos de curación de la clínica. Esto de vez en cuando me ibarra dando más cosas, y más cosas es siempre más mejor. Rejuvenecimiento, sí. Cuando me apetezca a mí. Y no tengo otras opciones, a lo mejor. Ok. Tú que cuídate, va con sarcasmo. Colaborar un ensayo clínico tan turbio ha aumentado mi coraje. No mucho, pero algo. Por cierto, el coraje es justo lo que estáis tapando. Eh... Pero somos pusilánimes, así que... Ah, sí, me pondré en contacto contigo cuando tenga listo el próximo ensayo clínico. Yes, que venga o no, ya dependerá de mí, un poco del chat, porque está el cristal roto de... ...de ahí atrás. Entonces tendré preparado algún pago por tu esfuerzo, pero no lo voy a poner por escrito. ¡Hala! Claro que sí. Nada turbio, me inspira confianza. Todo esto. Así te dará alguna recompensa, pero todo en negro. Pero... No... No queremos que... A lo que sea. Según los resultados de hoy, creo que podré crear un fármaco nuevo. Pásate cuando estés listo. Me parece bien. No te pases conmigo. ¡Cuántas lucecitas! Estas son las drogas. Creo que son las drogas. Seguro que estamos en Japón y no en España. No te voy a apagar, pero en negro. Y lo que me da la gana a mí también. No sé cuántas luces... Estoy un poco desconcertado. Quizás debería equilibrar las cantidades. Un momento. ¿Hemos empezado ya el modo enlace social? ¡Hemos empezado ya el modo enlace social! Las notas musicales son contestar cosas que le gusten al personaje con el que hablamos. Pensaba que al ser el punto uno no habíamos entrado todavía en el incesante escrutinio de las personas con las que hablamos que juzguen todas nuestras acciones. Y dependerá si subimos más rápido o más lento el enlace social. Barra confidente. Pero una nota no está mal podría ser peor. Viva cerca, ¿verdad? Intenta que no te dé un jamacuco de camino a casa. Buena traducción, jamacuco. Está bien. Pero vale. No me apetece escribir una autopsia, así que ve con cuidado. No, pero a los lucidicas le ha hecho gracia. Ha sido una nota. Podrían haber sido dos, creo, a lo mejor, pero no está mal. Ahora ya podemos besar a la gente cuando no quieran. He ido a ver a Sijo. Le he dicho que arreglamos las cosas con camosida. Aún no lo sabes, seguro. Aún no ha recuperado la conciencia, pero tenía que enmendarlo. Es verdad que sigue inconsciente la otra. ¿Te pueden dar de una a tres notas? ¿Te pueden llegar a dar tres? ¿No era uno o dos? Pues a lo mejor había tres notas. No lo sé. No importa. ¿A qué te refieres? No ha hecho nada malo, Ann. ¿Verdad? Anime R. No es culpa tuya, Ann. Es cosa de camosida. Lo cual sigue siendo lo mismo, pero... De verdad pueden ser tres notas musicales. Yo pensaba que eran dos lo máximo. O a lo mejor dos es lo máximo al subir estadísticas, no con los enlaces. Pero bueno, lo mismo da más o menos. Si los enlaces los vas a hacer todos mal, no os preocupéis por eso. Ahora, yo no tengo la culpa. Yo me lavo las manos. Es cosa de camosida. Pueden salir tres y llevas a su persona. Ah, creo que no tengo ninguna persona suya. Creo. Pero no estuve ahí cuando necesitaba ayuda. Soy un desastre de amiga. Tengo que hacer lo que pueda para arreglarlo desde ya. Es verdad. Si no, no podré seguir adelante. Y esto va a costar mucho dinero. No sabía que fueras tan apasionada. No me di cuenta en secundaria. Creo que es por vosotros. Me da un poco de vergüenza. De todas formas, Ryuji, anime R. Espero que sigamos ayudándonos de ahora adelante. No hace falta ser tan formal. Puedes llamarme solamente R. Oye, ¿tienes un momento? Quiero preguntarte una cosa. Vamos a charlar un poco. Yo no he sido. Creo que yo no he sido. Espera, voy a ver la tele primero. Continúo una investigación sobre el tráfico de descarreglamiento. Y si es para que limpie el baño, ya lo haré cuando tenga tiempo. Muchos otros incidentes y me las han tenido lugar recientemente. En todos los casos, no hubo ninguna señal de advertencia en las personas afectadas. La policía no se ha pronunciado oficialmente con respecto a estas semejanzas, pero... Así que ha habido muchos incidentes extraños, eh. Parece que este mundo tiene sus propios problemas. Y seguro que no está relacionado con nada. Uff, no he llegado a guardar. Voy a guardar por si acaso ya. Aunque creo que voy a ir cortando. No me da cuenta cuánto tiempo había pasado. Hemos hecho un día. Hemos hecho camosida más un día extra. Pero bueno, hemos hecho algo de mantenimiento. Hemos visto los trabajos y eso. Pero es que el tiempo se pasa muy rápido. Aunque ya sea el diario del día, espero que... La opinión que tiene lo hace más sobre ti cambie pronto. Cuéntame, Sojiro. Oye, esta noche estás libre, ¿no? ¿Puede? ¿Te importaría hablar conmigo? No es nada importante. Esta puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con Sojiro. Oh, qué oportuno. ¿Sí? Muy bien, hay muchas cosas que te quiero preguntar. Tengo que limpiar. Espérame aquí. No, quizá, o puntos suspensivos. ¿No me preguntas por qué me llevo al gato al iseduto todos los días? Otra pregunta. ¿Por qué me llevo al gato al iseduto todos los días? Hoy vale. ¿Pero por qué me llevo al gato al iseduto todos los días? ¿Literalmente no hace más que incordiar? No. Que tú sepas. Que tú sepas. Buena charla. Buena charla. Sí. Sí. Voy ahora. Lo siento por eso. Lo sé. Lo usual, ¿no? Bien. Nos vemos luego. Enseñame a hacer el curry. O el café. Mejor aún. No, no, no. Qué coño. Enséñame a hacer el café. Me encantaría. Me encantaría. Estoy bastante ocupado. Es mucha molestia. Me encantaría. Sí. Supongo. Suena interesante. Si le puedes enseñar luego a una... Digamos, por un supuesto que contrato a alguien que me ayude. ¿Le puedes enseñar a ellos a hacer el café? No por nada. Suena interesante y delicioso. Parece que la distancia entre soy yo y yo se está reduciendo un poco. Todavía sigue diciendo que soy un inútil, que voy por ahí por la calle. Básicamente asaltando a abuelas indefensas. Pero por lo demás va bien la cosa. Ok, no. Sae. ¿Qué tienes que comentar de esto? ¿Con qué café y curry, eh? ¿Qué clase de desayuno es ese? No sé. ¿Sabes dónde vivo? Va, da igual. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Es una sola cosa. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Sí. No necesariamente. No sé eso. ¿Por qué? Espérate. Haz desbloqueado al confinante del hierofante, opusión a personas, etc. Y algo que quería haber dicho antes, y esto va a costar. Vale, tengo que encargarse del resto, pero... Te voy a admitir que me alegra que lo estés pillado tan rápido. Así todo es mucho más sencillo, me estás enseñando a fregar, no hacer café, esto no era el trato. Todo lo que puedas, no te metas en líos, ¿eh? Entendido. Ese era el trato. Es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Lo mínimo que puedes hacer es nada, pero sí. Vamos, y esto va a ser caro, a tener que sacar personas de la gente con la que podamos subir los enlaces sociales. Y eso cuesta dinero, y espacio en el inventario. Estamos entre entendido y ese era el trato. Creo que he entendido. Un poquillo más. No hemos mirado hoy cuánto retardo hay en el chat. Espero que no haya mucho. No parece que haya mucho. He entendido. ¡Oh! ¿Tenemos personas suyas? Ha salido tres. Por hoy, simplemente asegúrate de que cierras bien. Y no te emociones mucho con lo que es en el plan. No pagas alquiler, así que echa el freno. Bueno, hasta mañana. Yo hubiera pensado que la tercera hubiera sido mejor. Es lo menos que puedo hacer. ¿Tengo persona del hierofante? Tengo que mirar ahora. Tampoco es cuestión de mirar una guía, no, joder. ¿Has estado alguna vez en los recreativos Gigolo de la calle principal? Sigue sin gustarme ese nombre. ¿Los recreativos Gigolo? Pero no lo repitas. Los que están al lado de la tienda de otros servicios. Sí, me estáis explicando cosas que hay en la ciudad. ¿Cree que el instituto prohibía ir a los recreativos y se comenta que un delincuente merodea por la zona? ¿El instituto prohíbe ir a los recreativos? ¿Me tomas el pelo? ¿Por qué preguntas? ¿Te apetece jugar o qué? ¿Clase de cosa es esa? Además, es 2016. La gente ya no va tanto a los recreativos. ¿En Japón? Creo que sí. Pero... De todas formas, no es lo mismo como en los 80 y todo eso, que no había otra alternativa. No, supuestamente venden una marca extranjera de zumos que vayan a conciliar el sueño. ¿De qué estás hablando? Mis notas han bajado, pero me da miedo el delincuente. ¿Por qué parece que los productos de fuera siempre funcionan? ¿Se va por el sabor? Y el delincuente seguro que no es nada comparado con las sombras, que a lo que se refieren a mí. Lo que viene siendo... Aquí en España sigue habiendo salas de recreativos. Tiene que quedar muy pocas. En la Tienda de Instituto nunca tienen... No, lo he leído bien. Sigo sin entenderlo. En la Tienda de Instituto nunca tienen perrito de fideos. Sea la hora que sea. ¿Perrito de fideos? ¿De qué pijo estás hablando? ¿No te lo habrás inventado? ¿No lo habrás soñado? Se refieren al pan y a kisoba. Oh, wow. Perrito de fideos. Madre, que les he hecho eso. Ya sí que no. Todavía no he podido probar lo normal. Creo que eso no existe. Ah, ¿no lo sabías? No suelo haber los lunes, pero casi siempre sobran los viernes. Eso sí que no tiene sentido. Si los traen el lunes, el lunes tendría que haber y el viernes no. ¿En serio? Por fin lo probaré. Pues vamos a mirar a ver qué mierda es eso si da SP. Vaya, hay muchas cosas que solo pueden conseguirse por tiempo limitado en ciertas temporadas. Creo que esto lo vamos a comprar una vez y luego nos vamos a olvidar de que existe. Ahora, perrito de fideos. Ahora yo también quiero. No me importaría probarlo. No me apetece. O sea, si de verdad te refieres a ello como perrito de fideos, no me apetece nada. Pero como pan yaki soba, entonces a lo mejor sí. Mira tío, suena muy raro. No sabes lo que comes la mitad de las veces. Vaya. Mira quién va de tranqui. Están bien que mostras un poco de entusiasmo de vez en cuando. No le pega al personaje. Tenemos mensajes, pero vamos a cortar ya. Me he dado cuenta de algo. Muy bien, eso es sano. Cuando corríamos por el palacio me di cuenta de una cosa. Me muevo de pena. No estoy nada en forma. Quiero subir mi enlace social. Tengo que volver a entrenar. Practicar es muy importante. Así que a darle caña a partir de hoy. Te apuntas... ¿Puedo comprobar el vínculo? Ok. El nivel 2 va a conseguir meditación agresiva. Mediación. ¿Eso es lo de interrumpir los combates? Y ayudar. Luego te lo digo. Primero importante. Bueno, no es lo que pretendía hacer, pero misima. Puede ser. Nunca imaginé que esto fuera a acabar así. Justamente, profesora Camosida no viene al instituto. ¿Qué significa eso para nosotros? Si te digo la verdad. Lo que pasa contigo me importa bien poco. Enlace social esperando. Ya, sí, espera. Primero quiero el pan ese del perro del pan del perro de fideos. Hola, ¿con lo que te puedo ayudar? Tío, perrito de fideos de verdad. Pan frito. Pan de mermelada. O sea, un pan con mermelada. Y perrito de fideos. Ah. Cura 50 PS. Y cura el hambre. Es mejor como medicamento que cura el hambre. Más que el que te recupera en vida, pero... Mi religión me prohíbe comprar cosas que recupere en vida. Solamente cosas que recupera en SP. Lo siento. El hambre se está alterado. ¿Puedo entrar a la cafetería? En algún momento creo que sí que iba a haber eventos en la cafetería en este juego. No como en la anterior que la cafetería creo que no la pensabas. Pero bueno. Ahora sí, voy a guardar. Pero antes tengo que comprar una cosa porque si no para el próximo día se me va a olvidar. Personas. Tengo templanza, justicia, luca... No tengo persona del hierofante. Y sin embargo sí me han subido 3 puntos con... Sojiro. Y tampoco tengo persona de la muerte. Y no tengo persona del carro. Que serían para la doctora, Sojiro... Y para... Y para Ryuji. Si tienes persona... Y esto no lo recordamos nunca hasta después... De bastante tiempo en el juego. Ann sería amantes. El problema es que Ann está con la... En el hospital. Básicamente hasta que no pase el siguiente evento de la historia... No va a venir. Para que podamos subir su enlace. Así que... Si tenemos la persona de la gente, el enlace social sube más rápido. Y esa va a ser la forma... De poder hacer más enlaces sociales. Sería viajar rápido. Tenemos que ver si se pueden hacer fusiones o sacar gente del inventario. Porque... Van a ser distintas las personas que vamos a tener que llevar a los combates. Y las que vamos a tener que llevar en el día a día. Porque en el día a día tienen la ventaja... De... De subir más rápido los enlaces sociales. Y eso nunca lo aprovechamos bien. De todas formas es difícil. No tenemos muchos huecos. Están todas registradas, ¿verdad? Y ahora voy a tener que gastar pasta. Vamos a ver... Fusionando qué podemos hacer. Templanza no nos hace falta por el momento. Justicia tampoco. Luna tampoco. Locos somos nosotros. No nos hace falta. Y mago... Mago es el gato. Así que no nos hace falta. Literalmente tenemos personas que no nos valen para nada. ¿Podemos fusionar a alguien? Podemos hacer una de la muerte. Sacrificando a Arsenia Pirojack. Me estás tomando el pelo. ¿Papa? ¿Papa? ¿Papa no es hierofante? ¿Papa no es hierofante? Consejero. ¿Papa es la del sollero? Ya, pero es que lo tradujeron como hierofante Y sin embargo aquí está como papa Pero creo que es la de hierofante No puedo consultar En el compendio un segundo Organizándolo Por arcana Tan loco, mago Sacerdotisa Emperatriz, emperador, papa Amantes Carro Aquí tenemos uno, gracias a Dios Justicia Hermitaño Fortuna Fuerza Ahorcado Muerte Templanza Diablo Torre Estrella Luna Sol Juicio Fe Fe es nueva Casi seguro Esta arcana es nueva y creo que sé de quién va a ser Consejero Y hierofante puede ser consejero o papa Pero han traducido las arcanas de una forma a veces y de otra forma a otras veces No es confuso en absoluto Entonces de papa creo que sí que tengo arcana Dejarme un segundo No, no tengo De todas formas voy a tener que fusionar Ok, perfecto Pero voy a dejar esto hecho ya porque dios ni de coña el próximo día que además no va a ser mañana Porque vamos a empezar con el final 7 Perdón, aquí no me voy a acordar de nada Sacrifiquemos a dos personas que me gustan por lo que quiera ser esto Es mejor, acometida o despedazar Imagino que acometida sea mejor Débil al fuego, pues toma Aji Mira sus enlaces sociales Ah, sí, ahora lo miro Soy Mandrágora, ¿sientes una flor letal que crece en tu corazón? La verdad es que no Soy yo ¿Qué es esta? Que esta máscara no se marchite ¿Habrá directos de solo de fusionar? Vaya que sí Solo fusiones ¿Y tú eres la arcana de la muerte? Eres una flor ¿Qué más? No tenemos que sacrificar a la Mandrágora Aunque la Mandrágora ya está dentro de mi compendio La podría sacar si me hiciera falta Y el Papa Me hace falta Hostia, sacrifico al Sucubu ¿Y el Sucubu no era de la muerte? ¿Es de la luna? No me lo esperaba Pero sí, vamos a comprar enlaces sociales un segundo Pero va a ser Papa seguramente Vamos Confidente Pone Hierofante, el desgraciado Así que esto no resuelve nada Vamos a ver Podríamos hacer a Berith Eso es interesante ¿De qué arcana es? Ah no, joder Berith es del Papa Pero Si sacas a Arsene ¿Puedo sacar a la Mandrágora? ¿Qué más dará? Ahora, necesito librarme de más gente Berith de todas formas se va a quedar Porque es una buena persona Gota de energía Cura confusión Y esas movidas ¿Que podría llegar a ser útil? No lo voy a hacer Rebelión es interesante Y acometida Creo que despedazar es mejor Y si no va a aprender otras cosas físicas Esta persona, seguro Vamos a poner rebelión Y vamos a poner Pulimpa era entretenido Confundir a la gente Pone Hierofante ahora Es verdad Pone Hierofante ahora Macho Aquí de encima mío Esto es un sí sentido ¿Se ven más o menos las cosas? Sí, se ven las cosas No hace falta quitar el chat Voy a poner confusión ¿Por qué no? A ver qué sale No me gusta que lo hayan traducido De dos formas distintas Eso se les ha colado En algún momento lo trabajaron De una forma Y luego decidieron cambiarlo Y no lo cambiaron En todos sitios o algo No hay por qué temer Maestro de almas Con tu máscara te ofrezco Mi más absoluta leantad Eso no decías lo mismo Cuando nos tocabas En la anterior mazmorra Pero bueno La lealtad te la pasaras Un poco por el forro La arcana del Hierofante El definitivo Hierofante Vale Hierofante es igual a papá Templanza no es de nadie Que necesitemos ¿Verdad? A ver Tengo tres personas Tengo tres huecos Necesito amantes Necesito Carro Muerte ya tengo Hierofante ya tengo Amantes y carro Ya está ¿No? No Amantes carro Muerte Necesito amantes carro Y muerte Y yo creo que con eso Ya estamos La saco del compendio La más barata Amantes necesitas todavía Eso es técnicamente cierto Hay algún otro enlace social Que yo recuerde Ni de coña No recuerdo Que vaya a necesitar Técnicamente no hace falta Sacar a los amantes todavía Así me puedo ahorrar Algo de dinero Por arcana Solamente personas Que pueda crear Gracias El mago realmente Aunque parece que lo necesitará No lo necesito Carro sin duda Y muerte también Esta misma Mejor no tantos chetos Aunque sigue siendo muy fea Pero así me gasto menos dinerín Y ya está Torre, luna, nada Juicio, nada Yo creo que estamos Creo que estamos Si veo que necesito Los amantes Luego lo saco Y ya está Bueno El siguiente enlace social Que vea que me den Sacaré su arcana Y ya está Por ahora Y es bueno Que hayamos hecho Estos tan al principio Porque así Es ligeramente más eficiente Al máximo Tener arcanas de la gente Es ligeramente mejor Para sus enlaces Pues ¿Qué queréis hacer? Voy a guardar Hacemos una última cosa Para que se quede de noche Allí en la casica Y ya está Hemos terminado ¿Con quién? O sea Opciones Mira el nivel medio ha subido No podéis ver lo del hurto Pero bueno Trabajar Estudiar en la biblioteca Ryuji o Takemi Ryuji o Matasanos Aunque la Matasanos no me ha avisado Puede que la gente Que ayer No quedara con Takemi Le salga la opción De quedar hoy Con Takemi Puede que esos confidentes Nunca sean super fiables Empezamos con Ryuji Es una buena opción La gente del equipo Hacer sus enlaces sociales Pronto O confidentes Nunca es mala idea ¿Por qué no lo han llamado Enlace social? Me gustaba más Cuando era enlace social Con la temática De los ladrones También confidentes Tiene sentido Pero Enlaces sociales Fijo Enlaces sociales No me cambien las cosas ¿Hay algún libro nuevo? Que no leer No Vale Eh Es distinta gente Sacándose un selfie Elro día eran los mismos Ey No estoy interrumpiendo nada ¿Verdad? Ryuji ¿Sabes qué? Te contesto por el móvil Así me teletransporto también Te apuntas Ey Esperar 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 Esto molaría más Que te lo dijeran Antes De saber Que las personas afectan No después Gracias a la persona Del arcano carro Agación Puedo estrechar lazos Con Ryuji Esto molaría Que te lo dijeran Si no tienes la persona Si tuviera una persona Del carro Sería mejor O algo así Esta puede ser Una buena oportunidad Para fortalecer Mi vínculo Con Ryuji ¿Qué es lo que piensas hacer? Pasar el rato Con Ryuji Sí ¿Por qué no? Eres literalmente Mi primera opción Guay Vamos a sudar un poco En el gimnasio Ponte ropa de deporte Y mueve el culo Bueno Yo creo que haré tiempo En el patio Mientras entrenáis O sea Que al colegio Puedes venir Pero aquí no Esto no es el gimnasio Tío Este sitio me trae recuerdos Es el patio Aquí entré en secreto Bueno Entrenaba Estás en medio del patio Te ve todo el mundo No es secreto Cuando estamos en el equipo De atletismo La verdad es que Estaba pensando Volver a correr Es verdad No estamos entrenando En el mismo sitio Que se tiró Que se tiró Sijo Seguro que tiene Bueno Da igual Luchar en ese otro mundo Ha sido toda una aventura No podía moverme Como siempre Era raro Pero se me ocurrió Volver a darle caña A los músculos Pues que cosa es mejor Que este cuerpo Escombro ¿Verdad? Además Así sería de más ayuda Cuento contigo Pareces emocionado ¿Ayuda con qué? Este enlace social No espero que cambie Mucho Pero puede que haya Algún enlace social Que cambie algo Cuento contigo ¿Cuento contigo? Que voy a superar Todas las expectativas Somos unos bien Queda En el buen sentido Claro A todos como si fuera Solo cosa mía Pero tú también vas a pringar Esto no era parte Del trato Me sacaba de sorpresa Porque creías que te había dicho Que fueras a cambiarte Para que fuéramos a juego Sería una tontería Que me pusiera a correr A toda mecha yo solo ¿No? Bueno Voy a hacer saltos De rodillas al pecho Mientras tú sigues Con los normales ¿Con qué normales? Correr por el instituto Con Ryuji Ah O sea Correr de esto Levantando las piernas Dices Vale Y yo normal Su puta madre Las piernas Antes de que apareciera Camosida ¿Hemos Estado corriendo Con las manos En los bolsillos? Estoy casi seguro De que hemos estado Corriendo con las manos En los bolsillos Antes de que apareciera Camosida El equipo de atletismo Era la ley De la escuela Pero todo cambió Cuando despidieron Al entrenador Y lo sustituyó A él Cabrón Desde el principio Intentó quitarnos De en medio Nos hacía unos entrenamientos Durísimos Y si no podíamos Con ellos Nos mandaba más Al día siguiente Estábamos destrozados Y a mí me tenía manía Sabía que yo soy De los que plantan cara Si no mejoraba Mis tiempos Computaba Y encima mencionó Lo de mis padres ¿Qué pasa con ellos? Entonces le pegaste Ambos temas Parecen delicados Y si recordara Qué respuestas Serían las buenas Podría ayudar Pero No me acuerdo De nada ¿Qué pasa con tus padres? Aunque realmente No creo que hubiera Ninguna opción buena En esas dos En realidad Solo tengo a mi madre Mi padre Solo sabía empinar el codo A veces hasta nos pegaba No sé cómo el hijo de puta De camosida Lo averiguó Pero se lo contó A todo el equipo Apuesta que fue en mi cima Solo porque sí Acusémosle de todo Como ya te imaginarás Se me fue la olla Y le zurré Yo creo que me iba provocando Dijo que era un acto De violencia Y desmanteló el equipo Por eso los otros chavales Del equipo Me consideran un traidor Y llevas razón Por culpa mía Perdieron la oportunidad De ganar el campeonato ¿Quieres volver? ¿Te arrepientes? Ahora Me temo que no va a haber No va a haber Enlace social No va a haber Actividades escolares En este juego Ya porque hemos empezado Tarde el trimestre O el semestre O como lo llamen Pero pensaba que en la Expansión iban a meter Porque en todos los juegos anteriores Cuando digo todos Quiero decir 2 y 3 Perdón 3 y 4 Pero bueno Al fin y al cabo Son los únicos que existen Siempre había Siempre había Siempre podías entrar En estos En clubes deportivos O En clubes extraescolares De teatro O de Alguna pollez Y siempre estaban entretenidos Pero me parece que no En este En este no era En el 5 normal no En la expansión me parece que tampoco ¿Quieres volver? ¿Te arrepientes? Perdón Creo que ya lo han decidido Te arrepientes Estoy a mis cosas El de baloncesto Era interesante Pues no Sí pero no Venga ya no me hagas preguntas tan difíciles Que no soy tan listo En fin Ya da igual Es agua pasada Es siempre Yo ya solo pienso en el futuro Y eso Es lo que vamos a hacer Construir el futuro Siempre positivo Nunca negativo Colega Esto no estaba en el original Puede que hiciera esa broma En la versión inglesa Da igual Porque era una cosa Que se traducía Más o menos Siento que mi víngulo Con Ryuji Se está fortaleciendo La puta frase Del vangal Que tiene años Ya también O sea La referencia esa La tienes que pillar Como tienes ya una edad Aunque la frase del vangal Siempre negativo Nunca positivo Con el acento ese suyo Pero vamos La frase lo han dicho Así como referencia total Puedes volver a intentar Negociar con una sombra alegre Con agresividad Ok El confidente del carro Subido de nivel Eso es bueno Ganas más experiencia Con la explosión arcana Cuando fusiones Personas de este arcano Bla 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 Venga Que ya hemos calentado Damos otra vuelta Oye Pues no se te da mal correr Con las manos en los bolsillos Aunque no eres tan bueno como yo Hostia Puta Me tiembla las piernas Ni se te ocurra desmayarte Tío Corre hasta desmayarse Ya es ¿Puedes correr hasta desmayarte? Imagino que si no te llegas Un diente de sangre Al cerebro Pero eso ya es exagerar ¿Por qué tienes imagen? Es nuevo que tengas imagen No tengas imagen Es raro ¿Qué tal? Has llegado bien a casa No te has caído ni nada ¿No? No estoy nada de forma Me cuesta subir Por las escaleras De la estación Es extraño Las imágenes nuevas Que se han puesto Esto no me había pasado antes Ay No debería haber dejado de correr Ya eres suficientemente rápido Tus piernas están bien Nunca es demasiado tarde Tío Esto es nuevo Casi seguro que es nuevo Creo que son más oportunidades Para conseguir punticos Porque seguramente va a faltar tiempo Estos seguramente sean más punticos Para asegurar el siguiente enlace antes Los puntos básicamente se van acumulando Para activar El siguiente evento Que sube el enlace social Hay eventos que suben Eventos que no suben Pero esto va a ser mucha presión De tener que elegir todo bien O pensar que no te va a dar tiempo a todo Y más formas de cagarla Vaya que sí Muchos treses Nunca es demasiado tarde Tío Acierto colega Dos puntos gratis Acabamos de empezar Sigamos corriendo hasta mañana Estoy bastante oxidado Aunque Me haya costado Me lo he pasado bien Y como has venido Tengo con quien competir Y charlar Bueno Luego hablamos Nos vemos Dos puntos más A lo mejor se podrían haber conseguido tres Pero vamos Son gratis Entre comillas En el cinco normal No estaban eso Bueno ¿Qué? Te estás haciendo a la ciudad Conozco tres zonas Una es el instituto Un poco Aún no Le vamos a cortar ya Al final me he extendido haciendo nada Para dos días Un poco Entiendo Es lo único que hay aquí por la noche Así que no voy a ponerte Hora de llegada Ni nada Mientras te tomes En serio los estudios Me da igual Que salgas por ahí Por la noche ¿Esto era tan pronto? Ah Ahora puedes explorar Yongen Solamente por la noche Pero no toda la ciudad Creo Pero solo por esta zona ¿Entendido? Como no cumplas tu palabra Retrecho de aquí O sea Esto sí que puede que fuera En este momento ¿Seguro que no era después De lo de días Para la expulsión? No nos importa Podemos Nada Voy a guardar de verdad Porque si no No corto nunca Y tengo que ya cenar Y eso Dejamos noticias Dejamos noticias Sobre el festival De las flores Para aumentar Del aumento De las estafas Es el timo De la referencia bancaria Que se ha ido extendiendo Cada vez más Por la ciudad Muchos jóvenes Han sido víctimas De él Y la policía Permanece alerta Las víctimas Son sobre todo jóvenes Entonces Mejor que vaya con cuidado Esto es Luego Podríamos salir ¿Para qué me serviría Salir a Jongen Ahora mismo? Para comprar refrescos Pero no ha pasado la semana Me da igual Jongen Se puede Ir A la porra En lo que a mí respecta Podría No hay ningún otro Enlace social Por aquí ¿Verdad? Bueno Técnicamente podemos salir Pero salir A las aguas termales Ay verdad Las había olvidado Podríamos ir a bañarnos Que sería la primera vez En todo el juego Que nos bañamos Por lo que sabemos Además llevamos siempre La misma ropa Tiene que estar a cartona Pero que sí Que el próximo día Y lavar la ropa Es cierto El próximo día Tenemos opciones De subir enlaces sociales O salir por ahí Por la noche A hacer el cabra La doctora por la noche Que yo sepa No está Pero puede que hayan Cambiado algo Porque es versión Extendida extraña Lo dejamos aquí Y el próximo día Más El problema es que El próximo día No va a ser Mañana Mañana Sale el Final Fantasy 7 Y digo Va Vamos a probarlo A ver que tal está La remasterización Está rara Así que va a haber unos días Que va a ser Final 7 Pero luego haremos Lo alternaremos Con persona En principio Quiero hacer persona A fines de semana Por lo menos Pero claro El final sale un viernes Así que no voy a hacer Viernes final Y luego dos días Persona Así que haré Dos o tres días final Y luego haré Un par de días persona Y luego vuelvo a hacer final Y luego ya fines de semana Persona Durante el tiempo Que dura el final Ahora El final Supuestamente Dura unas 30 horas Pero ya veremos Si es verdad Siendo solamente La parte De La ciudad ¿Cómo se llama? Joder Estoy empanado Eh Vaya Eso De la ciudad No me lo puedo creer Midgar No Sinra Sinra Supuestamente solamente ¿Es Midgar la ciudad O Sinra? Sinra es la compañía Lo que Sea Pero vamos Supongo que haré Tres días final Luego voy a hacer Dos días Lunes y martes A lo mejor Persona de nuevo Y luego El resto de la semana Final 7 Y luego Eh Ya haré Los fines de semana Persona Pero supongo que Será un par de fines de semana Persona Y luego volveremos a persona Todos los días Por ahora Hasta que no haga otra cosa Entre medias Porque El Persona 5 Va a ser más largo Y ya está Sin lugar a dudas Que final Como no es el juego completo Si fuera el juego completo Tendría posibilidades Pero ahora mismo El Persona va a ser Mil veces más largo O sea Seguro Bueno Se acabó Nos vemos Entonces Así que Mañana haremos Final 7 Remaster O como lo hayan llamado Y Luego seguiremos con Persona Al poco tiempo Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós